muy buenas a todos bienvenidos otra vez por mi canal en el día de la fecha te traigo un vídeo muy especial y te pido que te quedes hasta el final del vídeo para escuchar esta historia totalmente inaudita e inédita en la vida de gustavo ariel blanco porque en el día de la fecha les voy a contar mi primera vez con una mujer si así como oyen en el día de la fecha le voy a contar mi primera vez con una mujer quiero ponerles en contexto que esto ocurrió en estos días en estos primeros días de septiembre del 2021 y bueno fue un poco como medio accidental y a la vez no y fue medio buscado todo así que lo único que ruego que cruzó los dedos es que youtube no me desmonetice este vídeo a futuro por lo que les voy a contar les voy a compartir y por sobre todas las cosas por la evidencia porque señores de esto hay prueba y hay evidencia armar un kilómetro voy a pedir si no estás suscrito aún a mi canal en la parte inferior vas a encontrar una palabra en rojo que dice suscribirse te invito a seguirme en esta red social en mi canal tabo white es totalmente 100% gratuito youtube no te cobra absolutamente nada y que no te olvides de regalarme un me gusta o no me gusta al final del vídeo y dejar en la caja de comentarios qué te pareció este contenido y de aportar tus ideas de qué otra clase de temas querés que aborde y que trate dentro de mi canal bien como les dije en el día de la fecha les traigo bueno esta historia time de lo que me ocurrió en estos días con una mujer y a su vez también para ponerlos un poco más en contexto quiero aclararles que no estuve solo fue algo grupal y la pasamos bomba la pasamos de maravilla realmente me sorprendió porque realmente son cosas que yo nunca hice antes en mi vida y bueno nada quien dice que por ahí de aquí en adelante no tuerza un poco mi destino más de lo que ya está torcido hasta el momento bueno quiero ponerles un poco en contexto de cómo fue que se dio el contacto con esta mujer que fue un poco buscado y a la vez no esta mujer se llama joana no les voy a decir el apellido pero le voy a decir que se llama joana y que me contactó por email y me puso te invito a que participes de esto grupal la intención es conocerte y en la misma participarán otras personas con el fin de optimizar los tiempos si así como oyen esta mujer estaba bastante necesitada y apuradita y bueno nada no quería de a uno sino quería de a varios así que así es como comienza esta historia bien como les dije también hay prueba y evidencia que de eso voy a dejar en el medio de la reproducción del video para que vean que no les estoy mintiendo que es verdad que tuve mi primera vez con una mujer que lo pude filmar y que por sobre todas las cosas gente hay evidencia hay evidencia para que después no me cuestionen y me digan Gustavo nos engañaste no no yo no engaño a la gente yo no engaño a la gente bien les voy a poner en contexto y esto tiene que ver con una cuestión laboral que se pensaron gente que yo que yo iba a comer la almeja no 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 señores este cuerpito lleva 35 años sin tocar una almeja y creo que me voy a ir de este mundo sin tocar una almeja para vos carotripar que ves este video bueno me escribió una consultora una consultora que se dedica al reclutamiento de personas que es una selección previa y posteriormente derivan a las personas que entrevistan bueno directamente a que se contacten con la empresa y con la parte de recursos humanos como para cerrar el contrato laboral bien quiero contarles por qué digo de que esto para mí fue una primera vez con una mujer en realidad no fue una fueron dos pero bueno fue mi primera vez en Zoom gente yo era virgen de Zoom de hecho yo escuché otras plataformas como Google Meets puede ser o Classroom o otras cosas por el estilo pero Zoom es algo que yo jamás jamás en mi vida había utilizado jamás y la verdad me parece chicos una boludez utilizar esta aplicación pero bueno quiero contarles que cómo vino la mano hace unos días atrás me contactó esta mujer que se llama Johanna y me dijo somos una consultora de recursos humanos y recibimos tu CV para la postulación del puesto de vigilador me menciona para qué empresa están seleccionando personal y me puso te invitamos a que participes de una primera instancia grupal vía Zoom el objetivo es conocerte y contarte sobre la propuesta y la empresa en la misma participan otras personas con el fin de optimizar los tiempos debido a tener varias posiciones a cubrir es decir que no solamente están tomando gente para este lugar sino que de paso cañazo ya les queda un backup de los prospectos de cada una de las personas en las en las hipotéticas búsquedas o en las búsquedas paralelas que tiene esta consultora quiero contarles que esta entrevista vía Zoom se produjo el miércoles primero de septiembre que duró aproximadamente unos 40 minutos 50 minutos obviamente que lo pude grabar gracias a una aplicación una parte pude grabar les soy honesto no grabé toda la entrevista además como yo usé auriculares no se escucha lo que hablamos así que me viene joya pero yo les voy a hacer un subtitulado les voy a hacer un doblaje de cómo fue la entrevista todas divinas, ¿sabes de qué viven? yo me pregunto, ¿de qué viven todas? vivo del amor vivo del aire que respiro vivo del sol que sale todos los días vivo de estar agradecida vivo de ser consciente de la abundancia que soy probalo y bueno, nada para mí fue realmente toda una experiencia lo que tiene que ver con las entrevistas virtuales algo que yo con anterioridad jamás había hecho me vi como tres tutoriales por YouTube de cómo se utiliza Zoom les voy a dejar en la descripción del video enlaces a las páginas y a los canales a los cuales comencé a seguir y las cuales vi para poder asesorarme y informarme un poco de cómo se utiliza la plataforma de fondo como siempre cuando uno empieza a grabar hay perros de mierda que se ponen a ladrar bueno, nada quiero contarles un poquito cómo fue el tema de esta entrevista fue bastante relajada entrevistaron alrededor unas 10 personas dentro de esas 10 personas estaba yo es para un puesto en zona sur es decir, yo no llegaría a Capital Federal a trabajar y esta entrevista constó de una presentación individual de cada uno donde contábamos un poco nuestra experiencia personal hace cuántos años nos dedicamos al rubro de seguridad privada con quienes vivimos y también creo que también hablamos de nuestra expectativa salarial en esta primera entrevista ese mismo día por la tarde me confirmaron que pasaba una segunda instancia que la tuve en el día de ayer que fue jueves 2 ya les digo sí, jueves 2 de septiembre del 2021 y bueno pero en este caso no fue por la plataforma de Zoom sino que fue una video llamada de WhatsApp que no lo pude grabar porque como ustedes saben mi teléfono con el cual yo me comunico es totalmente distinto con el que hago por ejemplo los videos para la plataforma de YouTube y donde descargué obviamente la aplicación de Zoom porque este teléfono del cual grabo los videos para YouTube que es un Philips S616 es un caño y tiene una mayor capacidad aunque es bastante viejito en el tiempo pero bueno la aplicación la resiste muchísimo más este teléfono y este equipo porque tiene algo de 30 y pico de memoria interna que este que tiene solamente 8 entonces en la entrevista de ayer pasé digamos bueno charlamos un poco más sobre casi todas mis experiencias laborales sobre qué experiencias fui adquiriendo en la actividad de seguridad privada y bueno aparte de eso hablamos del tema de la expectativa salarial obviamente que yo aprendí a evadir cuando me preguntan ¿cuánto espero usted ganar? yo lo respondo fácil un salario que sea digno y me permita vivir en el mes o llegar a fin de mes porque tristemente a veces uno dice bueno no sé quiero ganar 70 mil pesos no señores o sea a veces no cuadra no cuadra ni la cantidad de horas que vas a estar trabajando ni la actividad que vas a estar realizando como para demandar 70 mil pesos pero la verdad que ayer me comentó muy por arriba de cuánto sería más o menos el sueldo que estaría percibiendo según el horario en el que me toque trabajar más algunos plus adicionales y la verdad que parece interesante así que la próxima semana que va a ser la segunda semana de septiembre voy a estar recibiendo novedades entre el jueves y el viernes de la próxima semana así que los voy a tener al tanto de qué onda mientras tanto yo sigo enviando currículums por email sigo asistiendo a la mayor cantidad de entrevistas posibles que se me presentan que vamos a ser honestos no son tantas pero bueno está saliendo ahora en este momento muchas ofertas laborales y obviamente el que no corre vuela y yo mando currículum a lo que venga así que estoy dale que dale que te dale que te dale que te dale así que bueno nada espero que se diviertan con las evidencias de esta entrevista virtual y los voy a dejar con la evidencia estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida ¿sabes por qué? porque tengo aren mucho chongo como nunca millonarios pendejos sin un peso que me recontragar son divinos hombres con mucho dinero que tienen de 4 a 18 4 casas espectacos mansiones con 20 deptom no sé mega el mejor de mi vida y los cordobeses son los mejores ganchadores del planeta te digo son parecidos como a los brasileros son libres no tienen previa no van a la te digo me digo le dije ni se enamoran ni se quieren casar de blanco en la catedral ni te rompen las pelotas así que la paso bomba tengo tres enamorados pero brutal estamos con mi amiga Zeta y la Vicky si por el ataque porreadas al máximo con coco con aditivos todo divino divino mamá te quiero te adoro como la vaca al tono 8 estamos en el 2015 chicas ¿de qué viven hasta hoy? o sea es fácil si no estás en una cartelera en un teatro en algo ¿de qué vivís? al público a la gente común le llamó la atención ¿qué pasa con Gabriela? Figueroa mi amiga bueno al público a la gente común le llamó la atención los aranceles bueno son otros tipos de aranceles mucho es poco yo no opino ¿qué sé yo? bueno yo estoy por encima yo estoy por encima de todo eso estoy por encima que lo tomen como quieran o sea si los aranceles son caros yo estoy por encima de eso ¿en serio? ah bien no sé no sé lo que vos estás pensando y que la gente siga pensando en su casa lo que quiera bueno pero en los chats había números siempre dejo un enigmático ah bien porque en los chats bueno se hará 18 mil pesos 20 mil no y son todas chicas que hay que avisarle a mi abuela suponete que mi abuela que vive en Lanús hay que explicarle quién es Gabriela Figueroa y quién es Johanna Villafania a ver las amo son chicas amigas pero no saben vos preguntá entra a un colectivo y preguntá quiénes son esas chicas igual no más que bien todas viven como pueden hacen lo que pueden hacen la prensa te llamo 50 veces que estamos acá en tu casa entre medan el mar azul y me entraron a robar mira realmente tengo la concha al plato porque tuve unas vacaciones de mierda ya sé que no es tu culpa pero llegué con un temporal de mierda tuve un solo día de playa me voy el sábado me cortan la luz todos los días la 8 cortaron la luz todos los días este es el primer día que no tengo luz entro a tu casa y me quisieron robar yo ya estuve acá en mar azul y nunca me pasó esto como a vos nunca te pasó que te entró una persona a esta casa entonces si yo mañana tengo un día de sol a las 9 y media de la mañana me quiero ir a la playa porque imaginate que hice 800 kilómetros para estar acá y tuve un solo día de puto sol entonces o me lo solucionás porque si yo me tengo que quedar acá encerrada y no puedo hacer nada te escracho en facebook te escracho en la televisión te escracho por todos lados y digo que este lugar es una reverenda mierda los salgo a gritar ahora acá mismo a la calle que nadie más te alquile este lugar del orto vos no sabés con quien te metiste soy la persona más loca y más hija de puta del planeta solucionamelo porque yo me rompo el culo laburando todo el año para salir de vacaciones y vengo me rompo el orto para pagar esta reverenda mierda y vos no me querés solucionar ni reconocer nada